Hola, buen día. Este es un vídeo más de Brigadas Culturales. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un juego de mesa. Los materiales que vamos a necesitar son colores, un compás, marcador, lápiz, una cartulina y una regla. Lo primero que vamos a utilizar es el compás y el lápiz. La punta del compás la vamos a posicionar al centro de la cartulina y el otro extremo en donde se encuentra el lápiz lo vamos a poner lo más retirado que se pueda sin salirnos de la cartulina. De ahí vamos a dar una vuelta. Ya realizado el círculo vamos a necesitar una regla. Con la regla vamos a medir con pulgadas las separaciones donde va a ir cada puntito para el juego. De pulgada en pulgada. Poco a poco se van a ir marcando los puntitos. De los puntitos alrededor se le va a poner otros dos puntos en cada lado de cada punto. Terminando lo pueden colorear, lo pueden, no sé, marcar con un pequeño marcador o algo por el estilo para que quede más bonito y se vea más práctico para jugar con tu familia. El resultado sería este. Y como pueden ver lo dividimos con diferentes colores. Los puntitos están posicionados. Como les dijimos nosotros al final nos guiamos en cada puntito, acomodamos el compás y damos la vuelta para así poder guiarnos mejor y poder posicionarlos de una mejor manera para que quedara más recto. Este juego es también conocido como no te enojes y es muy bueno para convivir con tu familia. Para este juego necesitamos fichas y poder estar jugando y también dados. Las fichas las podemos hacer con un cartón, unas tijeras y ya conectirlos marcando. Yo las hice de esta manera. Yo las hice de esta manera. Como pueden ver cada fichita la acomodé con el color de cada espacio. Como pueden ver esta es la rosa fuerte. La acomodamos aquí. La verde agua de este lado. Y todas tienen su respectivo color. Son tres de cada lado para empezar a jugar. Si quieren saber cómo jugar este juego pueden ver la parte 2 de este video en donde explico paso por paso. También utilicé unos dados que ya tenía para poder jugar con mi familia. Los veo en la parte 2 de este video.